Seño Seño Que por fin Santa María Lucha contra la droga No sé si lo ignora Qué mal le da o qué Que no Se le da solución A un problema tan grave Con marginación Que no Señor alcalde Sabe lo que es valor Allí Frente a las muertas tierras Luchan con gozones Allí Como la picorea Contra los panfarros Panfarrones Después Vendrá como no su corporación A mi nazareno Y saldrá en procesión Mientras que lo votemos El barrio es lo de menos Es la fuente que puede Vendrá Primer paso doble De la comparsa Manué De Aurelio Real Y Antonio Álvarez Ese paso doble Dedicado al barrio Santa María Es misión También las comparsas En Cádiz De criticar Y poner de manifiesto Algunos de los graves problemas Que tiene concretamente Este barrio Ahora irónicamente Manué da honor a su nombre Y pide perdón Para todos los corruptos Y se lamentan De la poca importancia Que se le da a este tema Los tachas Manuel tacha A todo esto Los tachas de Mangante Perdón A los santos inocentes Perdón Que gobiernan la nación Perdón 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 Porque no son delincuentes Se han llevado solamente Sus dos de la frente Del trabajado Roldán ¿Quién lo iba a decir? Que tuviera un ratero La Guardia Civil Roldán Perdón Que la justicia Se haga cargo de ti Perdón Para la presidenta Que fue de la curroa Perdón Porque no se dio cuenta Y atrinco Y atrinco la pano La pano La pano La pano Se fue de olvidar Que no pasa nada Pero cuando ande Que la boda Que la boda real Es lo más importante Vaya país de pasante Por España Que pena ¿Vaya país de pasante Desafortuna